Sí, prácticamente ya las comisiones terminaron. El día de hoy me entregaron las compañeras y compañeros de los diferentes niveles educativos el trabajo que estuvieron realizando conjuntamente con la autoridad educativa para poder cerrar el día de mañana los puntos que hemos llevado a la mesa de diálogo. Hay avances ya muy significativos puesto que cada nivel revisó los puntos que en su momento nos entregaron los compañeros y compañeras de la base. El día de mañana estaremos cerrando ya con el director general todos estos puntos. Ya recabamos la información, ya trabajaron en estos días las comisiones y yo espero que el día de mañana podamos cerrar todos los puntos y tomar las mejores decisiones por el bien del sistema educativo y por supuesto de todos los trabajadores aquí en la entidad. Yo creo que hay voluntad, hay disposición por parte de la autoridad. Lo primero que nosotros solicitamos es que se atendiera cada uno de los puntos, pero además que se formara esa comisión bipartita, que se integrara esa comisión bipartita puesto que así lo marca la ley, que el representante legal, legítimo aquí en la entidad pues es el Cente de Sección 1. Por lo tanto, todos los temas laborales, prestacionales, siempre tiene que estar la presencia de la organización sindical. Y eso es lo que nosotros demandamos como primer punto. A partir de ahí se trazó la ruta para que cada nivel educativo se reuniera, se sentara, revisara, analizara y ya lo han hecho. Por eso es que el cierre lo estaremos realizando el día de mañana el director general y un servidor para poder entregar esas respuestas a los compañeros y compañeras. Yo creo que aquí lo más importante es que se escucharon todas las partes y eso es lo que nosotros siempre hemos demandado, que las decisiones se tomen de manera conjunta y que los planteamientos que se hagan se revisen y bueno, caminemos en el mismo sentido para beneficio de todos los compañeros y compañeras y por supuesto siempre atendiendo a los niños, niñas y jóvenes. Yo espero que podamos cerrar mañana y yo espero que todos los puntos sean atendidos y podamos dar una respuesta concreta a los planteamientos solicitados.